Hola Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y hoy estoy esquiando acá, fíjate qué lugar espectacular, Las Leñas, Argentina y hace un ratito venía bajando una pista a toda velocidad, se me clavó un canto, me di un golpe terrible, cinco vueltas, logré recuperarme y seguir andando y en ese momento me acordé de lo que aprendí en mi primera clase de judo y fue que lo más importante para hacer judo es aprender a caer para no lastimarse y es lo mismo que vos tenés que aprender en los negocios, entonces eso te va a permitir fracasar sin lastimarte emocionalmente sin dañar tus finanzas, poder recuperarte y volver a probar, este es un consejo desde acá de Las Leñas, soy Santiago Botas visita gestionempresarialrentable.com y nos vemos en otro video, chau